¿Qué es la División Operaciones? 255 efectivos que estuvieron cubriendo todo el tramo de jurisdicción de esta departamental, como así también se dispuso de 14 móviles policiales. Se trabajó sobre todo el tramo, ya te digo, de esta jurisdicción hasta la departamental Unión, o sea, si tomamos en cuenta, de Tortuga desde el ingreso desde la provincia de Santa Fe, aquí a Córdoba, hasta la departamental Unión. Se estuvo patrullando, participó también personal de la policía caminera y como si has visto, también en el lugar se encontraba personal de Gendarmería Nacional, quien lo hacía también patrullando el sector y observando que todo se desarrolle con total normalidad. Hemos afortunadamente tenido un buen resultado, no hemos registrado ningún accidente sobre la autopista. Para destacar, comenzaríamos el día viernes a las 14 horas, nos informan desde la comisaría de Distrito Montevuey, un accidente doméstico, un lamentable accidente doméstico. Esto es a raíz de tomar conocimiento del personal policial a las 14 horas, que en calle Mariano Moreno, al 960, domicilio de una señora de apellido Coleman, manda a conocer que su hijo, de un año y cuatro meses, se hallaba en el interior de la pileta de su casa, que se ubicaba en el patio trasero. Se constituye rápidamente personal policial conjuntamente con personal de bomberos voluntarios, quien logran sacar a este menor de la pileta, lo trasladan inmediatamente al hospital italiano. Es ahí donde se le realiza, lógicamente, el personal de ese nosocomio trata de reanimarlo. Lamentablemente no se pudo lograr todas las maniobras que se realizaron. Bueno, como te digo, ha sido lamentablemente un luctuoso accidente. Bueno, se le han labrado las correspondientes actuaciones sumariales al fin de determinar cómo se produjo este accidente. ¿No había medidas de seguridad al lado de la pileta? ¿No había rejas, nada? No, no había ninguna medida de seguridad, lo que habría permitido que el menor cayera al agua. Ya el día sábado también nosotros hemos recibido una denuncia en la localidad de Los Urgentes, que radicara Echenis Lorena del Valle, de 30 años. Esta joven da a conocer al personal policial a través de su denuncia que recibió un llamado telefónico, un mensaje de texto donde queda grabado, agenda, mi nuevo número. Lógicamente ella hace una averiguación y, bueno, en su denuncia da a conocer que esta provenía de una penitenciaria de Mendoza. Es importante esto que lo denuncia ya que es bueno saberlo para aconsejar desde la parte policial ante estas situaciones darla a conocer, no atender llamados telefónicos o mantener conversaciones donde éstas lleven a identificarnos a nosotros, a aportar datos filiatorios sobre nuestra persona o persona ajena sin tener conocimiento. Ya que aprovechan estas personas para después volcarlas, como en caso de secuestro exprés, accidentes de tránsito ficticios que no existen, donde hacen pasar a personas como que están padeciendo un accidente de tránsito y le hacen comparecer con dinero en lugares atentos a las necesidades, ¿no es cierto?, por las leyes. El día domingo nos informan desde la comisaría de Leones a las 20 y 10 horas, se toma conocimiento que en momentos en que el señor Norberto Raúl Romiti, de 55 años, vecino de esa ciudad, transitaba en su moto Corben de 150 cilindradas por calle Almirante Brown, antes de llegar a la avenida Libertador, casi frente al cuartel de bomberos, es atropellado por un caballo, el cual es atropellado por detrás, venía un caballo a gran velocidad, lo lleva por delante, corría lógicamente por la vía pública, toma conocimiento, como te digo, y aviso al personal policial y logran detener este animal en calle Colón, entre San José y Amadeo Bertini, ahí detienen a este animal, lo trasladan a un predio municipal, a posteriori las averiguaciones, determinamos que un tal Pereira, de 18 años, es propietario del animal, por lo que se están labrando las actuaciones contravencionales, conforme al semoviente en la vía pública, y se labran las actuaciones sumariales por las lesiones recibidas, el señor Romiti, veremos si promueve la responsabilidad que le cabe a Pereira con respecto a las lesiones que ha recibido, que ya te digo, son de carácter leves. Por último, tenemos aquí una denuncia, aquí en la ciudad de Marcos Juárez, esto se produjo a las 20.45 horas, cuando es solicitada la presencia del personal policial en calle Ceballos y General Paz, aquí la señora Lucila Ester Leóni, de 53 años, se encontraba con un grupo de amigos, más precisamente tres amigos más, compartiendo en la vereda de su casa, en el césped, habían puesto una mesa plástica, ya te digo, estaban compartiendo con tres amigos, dos masculinos, se dirigen a dos amigos masculinos de ellas, se dirigen al almacén, hacer una compra ahí, y ella y su amiga ingresan a la vivienda a preparar todo para tomar unos mates, dejando olvidada a ella en el espaldar, colgado en el espaldar de su reposera, su cartera. Bueno, en un momento ella advierte que se detiene una motocicleta, empieza a prestar atención y ahí ve que un joven de estos que iba a bordo de la motocicleta le levanta la cartera y se dan a la fuga en este vehículo. En el interior de la cartera llevaba 100 pesos, un teléfono celular, Motorola y documentación varia. Esto ha sido, lógicamente, aprovechando el descuido que ha tenido la damnificada.